México, los lugares en la boleta electoral están siendo decididos por manos criminales, advirtió ayer Yanino Talora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral Federal, manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quienes deben o no deben estar en la boleta electoral, sostuvo en alusión a los asesinatos de decenas de candidatos a puestos de elección. En la firma de un programa de trabajo con la FEPADE y un convenio general con la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales Locales, AMEFEL, o Talora lamentó que el signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia. Urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar las medidas de seguridad y garantizar la paz e integridad de quienes compiten por los cargos de que estarán en juego el primero de julio, hacemos un llamado a las más altas autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres. órdenes de gobierno de todo el país para que refuercen las acciones que garanticen la paz y la integridad de los diversos candidatos a cargos de elección popular, así como de todas las familias mexicanas, no hay nada más alejado del ideal democrático y a los principios de civilización que la violencia. En el Tribunal Electoral condenamos la violencia política en razón de género y por supuesto también cualquier otro tipo de violencia, particularmente vinculada con procesos democráticos, señaló, la presidenta del TEPJF abundó que la violencia es una amenaza no sólo a la vida y a la dignidad de las personas, sino también a todos sus derechos humanos, y a Nino Talora. Foto, reforma aseveró que a días de las elecciones más complejas de la historia de México, las fiscalías electorales locales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE y el TEPJF trabajan para asegurar que los comicios se apeguen a lo establecido por la ley. Democracia y Estado de Derecho son dos caras de la misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano, por ello, desde el Tribunal Electoral estamos vigilando que las acciones que llevan a cabo los contendientes políticos y sus simpatizantes, así como las decisiones. Que toman las distintas autoridades electorales, estén apegadas a lo señalado en nuestra Constitución, apuntó, en su oportunidad, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, reiteró que cada institución, desde su ámbito de competencia, comparte un objetivo en común, que los comicios sean una fiesta democrática en civilidad y paz social, y un proceso de alta legitimidad. En esta nota, elecciones primero julio TEPJF candidatos crimen organizado.